Amigos y amigas, fans del Toku, bienvenidos a un nuevo vídeo para Tokumori Spain. Hoy tenemos nueva información acerca del sexto integrante de Bakuage Sentai, Boom Bunger, Boom Ballyored, y tengo que decir que a pesar de la poca información que tenemos, tenemos algunos nombres, vamos a acompañarla de algunas imágenes que han salido tras el reciente episodio de Boom Bunger. Bueno, sin más rodeos, pasamos a la primera imagen que la estaréis viendo en pantalla, yo la estoy viendo desde este móvil, donde nos muestra de forma oficial a Boom Ballyored con su mecha que tiene por nombre el personaje Bill Diesel. Bill Diesel, bien, tengo que decir que este homenaje a nombres de actores como Bundori Bunderas, Bayon Diesel, no sé, a ver, ya apuestos a hacer esta especie de homenaje a Fast and Furious, más que Boom Diesel habría quedado guapo Boom Worker o yo que sé, ya apuesto a meter actores a The Boom, haciendo una referencia a The Rock o Bison Statham, yo que sé, macho, es una idea de olla bastante grande. Pero bueno, lo que he dicho del diseño, ya lo dije en el último vídeo, el diseño de Boom Ballyored me gusta con esa combinación de colores. Tengo que decir que en los últimos años se están arriesgando con otros patrones de colores, ya lo vimos en Kinoyer con Spider Kumonos, en color blanco, en Dawn Brothers con Doom Dolagoku, que ya estaban haciendo unos cambios bastante curiosos. Pero sí, están arriesgando por otros colores y eso a mí me gusta, y ya lo dije en el último vídeo que el morado es mi color favorito. Lo que me disgusta un poco es el rostro de Boom Diesel, que es como una especie de casco de Fórmula 1, bueno, el Mecha tiene pinta de transformarse en un Fórmula 1, pero mi teoría es que este casco es extraíble, no lo sé. Bueno, pasando a la siguiente imagen, tenemos una foto del diseño al completo de Boom Ballyored, y puedo decir que en el último vídeo os dije que en el lado lateral del pantalón decía BUM BUM, lo sigo manteniendo porque no se veía del todo porque lo tapaba el logotipo, pero en este lado pone BUM BUNGER, si no me equivoco, sí, BUM BUNGER, con unos símbolos de exclamación, pero a mí no me sorprendería de que por este lado ponga BUM BUNGER y por el otro BUM BUM, aunque, bueno, eso no es del todo seguro porque, como bien os dije, lo tapaba el logotipo, y bueno, por lo general ya lo dejé en su momento, el diseño me gusta, los colores, y bueno, vamos a pasar a lo que es lo interesante, que es el personaje en sí que interpretará a Boom Ballyored, aquí tengo el nombre del actor, bueno, del actor y del personaje que interpreta, que es HUMURA SAKITO, o SAKITO, por decirlo bien, ¿vale? perdonad que no vea bien las letras, y el actor que lo interpreta es, y el actor que lo interpreta, si me disculpáis un segundo, es YU MIYASAWA, bueno, os pido perdón por la dificultad ante leer el texto, ya que, bueno, todavía me sigue costando ver las letras, pero poquito a poco, cada día me veo mejor para hacer este tipo de cosas, vamos a pasar a la siguiente imagen, que es el robot BUM DISSER, que es una foto al completo, lo he dicho, el diseño en sí me gusta, excepto el casco, que tiene pinta de ser extraíble, pero la cuestión es que el actor, el seiyu que dará voz a este personaje, es el seiyu, ojo, atención, que es Natsuki Hanai, que seguramente lo recordaréis por ser la voz de Tai en Demon Tree, o sea, la actual voz de Taichi, que es muy curioso porque BUNDORIU BUNDERAS, su voz es la de la seiyu de Satoshi, a Skeptu en Pokémon, y aquí tenemos a este seiyu que es de Digimon, o sea, tenemos a Digimon y a Pokémon fusionados en esta serie con sus actores de voz, bueno, con los seiyus, ¿vale? Vamos a ser más concretos. Y por último tenemos la fecha donde debutará este personaje, BUM VIOLENT, no sé si irá acompañado de BUM DIXEL, pero, pero en definitiva, el debut será en el episodio número 16 y se estrenará el 16 de junio, así que básicamente eso es todo, tengo ganas de verlo en acción a este personaje, pero bueno, yo espero que para ese día tenga ya mis gafas y pueda hacerme una maratón como Dios manda, ya que, bueno, yo quería mantener esa serie de dar mis reseñas de cada episodio, pero bueno, no ha dado el caso, pero esperemos que para el próximo vídeo ya tenga las gafas, o si no, pues para el siguiente, porque me noto mucho mejor esto, si es cierto que aún me cuestan algunas cosillas, pero nada más, no me quiero enrolarme con eso, no quiero que luego me digan que todo esto es relleno y que la información es básicamente un minuto del vídeo. En fin, aquí me despido, si os ha gustado el vídeo, dad un buen like, suscribiros al canal para más tokusatsu, y nos vemos coming bombs. ¡Suscríbete al canal!